Abuelita Zaitunieta Ya llegó la cumbia de mi abuela Ya llegó moviendo la cadera Ya llegó la cumbia de mi abuela Mira cómo baila rollando a su nieta Ya llegó la cumbia de mi abuela Jala ronronena, duérmase bella Ya llegó la cumbia de mi abuela Y ahora todos juntos vamos a bailar Mírala cómo se mueve ya Aventando el botecito de aquí para allá Báilala, abuela, gózala Aventando el botecito de aquí para allá Mírala cómo se mueve ya Aventando el botecito de aquí para allá Báilala, abuela, gózala Aventando el botecito de aquí para allá Cumbia pon De Hugo Rendón Altamente bailable Abuelita vamos a bailar Ya llegó la cumbia de mi abuela Ya llegó la cumbia de mi abuela Ya llegó moviendo la cadera Ya llegó la cumbia de mi abuela 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 Y ahora todos juntos vamos a bailar Música Me falta energía Me falta energía Mírala cómo se mueve ya Aventando el botecito de aquí para allá Báilala, abuela, gózala Aventando el botecito de aquí para allá Mírala cómo se mueve ya Aventando el botecito de aquí para allá Báilala, a buena cosa la Aventando el botecito de aquí para allá